La guerra y la más alevosa traición Solo me limitaré a cuidar que no atropellen las casas Pero durante 30 días los dejaré dueños de las calles ¡Fue un hombre! 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 estaba. Todo el pueblo a la defensiva y mis tropas desertando diariamente. ¿Cómo explicarles a los doctores de la comisión algo que no entienden? Pueden demostrarlo todo, pero están más acá de las cosas. Lástima que haya cosas además de ellas. Me convencieron que Dorrego era un mal gobernante y sulevé al ejército para sacarlo. Que había que fusilarlo y lo fusilé. Que con 500 granaderos se haría la unidad a palos y en cambio brotaron del suelo las montoneras federales. Fui yo quien debió negociar con Rosas mientras ellos escaparon de Buenos Aires. Entonces me cargaron a culto. Finalmente me arrojaron a esta campaña diciéndome que todo el pueblo se alzaría contra el tirano. Y he encontrado solo enemigos por todas partes. Patita se va a matar con tanto trabajo. No me reconvenga niña. Todo tiene que pasar por mis manos. La guerra aún no ha terminado. ¿Alguien en antesala? Sí, General Guido y el ministro Mandeville a quien citó para hoy. Haga pasar al ministro inglés. Señor. Con harto pesar, excelentísimo señor, debo decirle que las instrucciones de mi gobierno son terminantes. O sea llana usted o vendrá una intervención conjunta de Inglaterra y Francia. Pero, ¿qué es eso? Vaya. Hoy es 12 de agosto. El pueblo festeja la reconquista. Ya ves señor ministro que no puedo ni debo allanarme a sus condiciones. Aquí ante todo manda la opinión del pueblo y el honor nacional. Que son lo único que me dicta la conciencia seguida. Si no entiende su gobierno. Bueno. De lo contrario me verá defendiendo la soberanía y el decoro de la Confederación Argentina. Al son que me toquen. Bailaré. ¿Y en nombre de qué principios intervendrán la Inglaterra y la Francia? En nombre de la humanidad. Finalidad que nunca aparece esa película. Las escenas de terror en Buenos Aires no sirven admirablemente para invocar la causa de la humanidad. El almirante puede vestir una nómina de víctimas y posibles víctimas de rosas a fin de dar vuelo a la intervención. Me ha parecido que ninguno mejor que Alberti para redactarla. Es que ahora Alberti ya no piensa de rosas como antes. ¿Quién hará esa nómina entonces? Los ingleses pagarán un penique por cada cadáver que le encuentren a rosas. Yo la haré. Además. Diré que ofendió a su padre. Que renegó de su madre. Que tiene relaciones incestuosas con su hija. Ya me pagará rosas en haberme sacado de la cárcel cuando me procesaron por ladrón. ¿Se me ocurre el título? Tablas de sangre. Bien, Rivera Indarte. Veo con placer que ya ha olvidado la mazorca. Atribúyale a rosas todo. Hasta la misma muerte de Quiroga. Y si puede. También la de Dorrego. Cuantos más muertos le cuelgue, mejor. Aquí le traigo, señor gobernador, los pasquines y periódicos de Montevideo. Las infamies que dicen. General Guido. ¿Conoce usted bien este estilo? General Rosas. Jamás he dudado que nuestra patria tuviera que avergonzarse de ninguna concesión humillante. Presidiendo usted sus destinos. José de San Martín. Cuando se recibe un estímulo tan esclarecido, ¿qué importa que toreen los perros? Sobre todo ahora que la intervención anglo-francesa se avecina. Pero ¿cómo haremos, excelentísimo señor, para imponernos a los dos países más fuertes de la tierra? Un país tan chico como el nuestro y dividido como estamos. Hay un medio. Darles un susto mayúsculo a los unitarios para que se queden quietos. Y no formen otra vez ejércitos libertadores. Ni libres del sur ni del norte. Con dinero extranjero. Dominando los enemigos internos. Resistiremos la agresión. Ya verán. Sin traidores, no habrá nada que temer. ¡Viva la santa generación! ¡Mueve los papá de solitario! ¡Viva la santa generación! ¡Viva la santa generación! Es locura resistir con cañoncitos de la época de la independencia a las dos mejores escuadras del mundo. Pelearemos para ganarles y no para contenerlos. Que al menos no se las deben de arriba. Y después, descuide primo, tengo ganado el conflicto. Con el susto que les he metido a los unitarios, no encontrarán resquicios para volcar sus libras y sus francos. Sin aliados internos, los intereses comerciales de las grandes naciones no podrán imponer su política. Ni avasallarnos. Tengo otra cosa. He aprendido mucho de los europeos. Usaré sus propias artimañas. Diarios de Londres y París que yo mismo he subvencionado. Intereses financieros que mis diplomáticos moverán como yo les ordene. No, primo. Los países pequeños podemos hasta ganarles a los grandes con coraje y astucia. Allá los veis. Considerad el insulto que nos hacen al navegar un río argentino. Pero no lo conseguirán impunemente. Se remolen a vuelta obligado el pabellón azul y blanco y debemos morir antes de verlo bajar de donde flamea. Con el torne a usted el honor del primer cañalazo contra los invasores. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Fuego! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!